Leone Mis alegrías y mis males Lerololololay Lerololololay Sabes que Estoy a tus pies Contigo, mi vida Quiero vivir la vida Y lo que me queda de vida Quiero vivir contigo Contigo, mi vida Quiero vivir la vida Y lo que me queda de vida Quiero vivir contigo Suerte que es tener labios sinceros Para besarte con más ganas Suerte que mis pechos sean pequeños Y no los confundas con montañas Suerte que me den las piernas firmes Para correr si me hace falta Y esos tus ojos que me dicen Que han de llorar cuando te vayas Lerololololay Lerololololay Sabes que Estoy a tus pies Ah, la felicidad Tiene tu nombre y tu piel Contigo, mi vida Quiero vivir la vida Y lo que me queda de vida Quiero vivir contigo Ya sabes, mi vida Estoy hasta el cuello por ti Si sientes algo así Quiero que te quedes junto a mí Contigo, mi vida Quiero vivir la vida Y lo que me queda de vida Quiero, quiero vivirla contigo Ya sabes, mi vida Estoy hasta el cuello por ti Si sientes algo así Quiero que te quedes junto a mí Junto a mí